Y presentamos la última carta primicia El encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón Hoy he recibido un carta Hoy quiero morirme de amor Hoy que tú me pides que te olvide No puedo alejarme de tu amor No puedo alejarme de tu amor Parte del papel es zancado Creo que has llorado al escribir Loca por tu amor también llorando Quiero dejar el mundo sin mí Quiero dejar el mundo sin mí Parte del papel es zancado Creo que has llorado al escribir Loca por tu amor también llorando Quiero dejar el mundo sin mí Quiero dejar el mundo sin mí La última carta que me has dejado Es una carta de adiós También ha llorado y está mojada Solo por tu amor La última carta que me has dejado Es una carta de adiós También ha llorado y está mojada Solo por tu amor Solo por tu amor Hoy quiero morirme de amor Hoy que tú me pides que te olvide No puedo alejarme de tu amor No puedo alejarme de tu amor Parte del papel es zancado Creo que has llorado al escribir Loca por tu amor Loca por tu amor también llorando Quiero dejar el mundo sin mí 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 La última carta que me has dejado Es una carta de adiós También ha llorado y está mojada Solo por tu amor La última carta que me has dejado Es una carta de adiós También ha llorado y está mojada Solo por tu amor El encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón Nueve años Y el corazón de todos los peruanos La última carta de los nuevos ¿Y dónde están los aplausos?